Con el gusto de siempre, señoras y señores, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero, y nos vamos directo con la información. La Honorable Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de Olisaba estará programando un cartel para marzo. Así nos los da a conocer el presidente de esta comisión, el doctor José Abraham Jarkín Gómez. Estamos con chavos el 16 y 17 de marzo para hacer el arranque de la primera función aquí en la ciudad de Olisaba. Y esperemos que nuevamente sea en el Coliseo, como la última vez que tuvimos un evento importantísimo, un campeonato nacional. Y bueno, le comento que Los Ángeles Especiales han retomado ya sus entrenamientos. Este equipo de niños y niñas con síndrome de Down, bueno, pues buscan tener actividad importante en un nacional para este año. Así nos los da a conocer su entrenador Adolfo Morales. Ha sido difícil no estar de alguna manera a la par con los entrenamientos por esta parte de la pandemia. Ya en dos ocasiones tuvieron que suspender, en ese caso, los entrenamientos, alguna competencia que por ahí teníamos. Y bueno, de alguna manera es difícil esa parte, ¿no? Que bueno, ahorita la estamos cerrando bien, gracias a Dios, pero sí hubo mucho descanso este año, ¿no? Por eso, pues mira, tenemos una competencia que se hacía cada año en la ciudad de Guadalajara. Y en este caso, en Cancún, están próximamente los padres de familia viendo esa opción para que los chavos participen. La organización de gigantes Codifud Orizaba está listos para participar en la Liga Nacional Escocciaban de Fuerzas Básicas. Habrá cuatro categorías ahora que tendrán participación. Así nos los informa su director, José Antonio Hernández Bautista. En dos semanas está proyectado arrancar la segunda semana de enero. Y pues muy contentos, ya esperando, ya llevamos ya casi tres meses de pretemporada. Y pues ya pertenecer al grupo de la zona 6 y ya nos dieron la apertura que arrancamos ya la segunda semana de enero. ¿Y nos recuerdas qué categorías están participando? Pues participamos con el sub-17, sub-15, sub-13 y sub-11 con las cuatro categorías y pues tratando de ajustar todo el tema del proyecto. Y pues lo más probable es que también nosotros podamos jugar aquí en la ciudad del fútbol. Aquí sigue su caso. Estamos checando esa parte para que reúne ya todas las condiciones y por la apertura que son cuatro partidos, puede ser simultáneos. Podemos jugar igual aquí en la ciudad del fútbol simultáneamente por las cuestiones de traslados y logística que pide la liga. Y bueno, le comento que se planea de verdad un evento de Vox allá en la unidad habitacional Palmira, en el municipio de Mariano Escobedo, de primer nivel. El director de esta escuela, Jesús Amnés Cua Hernández, nos informa al respecto. Hemos programado varias funciones, pero también estamos preparando por ahí un evento magno, que sería yo creo que en el último trimestre del año, porque lo estamos planificando, hacer una función magna dentro del campo de Palmira, trayendo una figura de talla internacional totalmente gratis para que venga a saludar al público y haciendo una función combinada profesional, porque ya hay algunos alumnos que van avanzados, que ya tienen varias peleas y que tienen las cualidades y facultades que ya están para dar el paso siguiente, que es el boxeo de paga. Y entonces tenemos ahí por ahí dos prospectos que van a ser su debut profesional. Y esto a mí me motiva, es por eso que estamos trabajando ya en esa magna función, que yo creo que sería para el mes de septiembre de 2022. Así que bueno, vamos a estar muy pero muy al pendiente de esta actividad que tengan los chicos de Palmira. Llegamos señores así al final de este espacio. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Y la invitación está señores, regresa a la actividad de la United Premier Soccer League MX, la segunda división. Y los Coyotes de la Perla estarán recibiendo al Atlético Independiente el próximo sábado a las 2 de la tarde en una transmisión que tendremos a través de la señal de TVO Deportes. Soy Toño García, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau.